La visita de inspección por parte del Director Nacional de Vías sin Vías y Personal de Infraestructura del Departamento permitió establecer cómo avanzan los trabajos en la construcción que se adelanta de la doble calzada Buga Buenaventura, exactamente en 8.5 kilómetros. Estamos a 14 kilómetros más o menos del sector de Lobo Guerrero, kilómetro 77. En este sector ya hemos hecho toda la remoción de este material de excavación que estaba y todos los derrumbes que habían en este sector. Casi 4 kilómetros vamos a lograr intervenir en este año para garantizar que en el primer trimestre del año entrante empecemos a generar victorias tempranas, tramos que pongamos al servicio y que empiecen a generar esa flexibilidad y esa forma de operar la carretera de una manera más segura. Es muy importante resaltar que el Gobierno de Claralú Roldán está trabajando de la mano del Gobierno Nacional para seguir avanzando en este sueño, no solamente los vallicaucanos ni no todos los colombianos, que es la doble calzada entre Buga Buenaventura. Estamos revisando junto a nuestra Secretaria Privada y al Director Nacional de Invías el avance que se tiene en estos primeros 8.5 kilómetros y como lo ha anunciado el Director Nacional de Invías poder tener en los próximos meses algunos tramos ya habilitados. Se estableció que se adelantan las obras para la seguridad vial en los desvíos y tramos en ejecución. Estamos haciendo reparcheos, estamos haciendo toda la construcción de señales de tránsito, las barandas longitudinales, barreras y defensas metálicas y toda una serie de obras que garantizan la seguridad vial del corredor. Pero lo más importante es que estamos cumpliendo con los cronogramas en la ejecución de actividades. Se espera que este tramo de la doble calzada Buga Buenaventura, con la dinámica de los trabajos, se pueda entregar en el primer trimestre del 2021.